¡Suscríbete al canal! Y es que se presentará en septiembre con un direct ¡Eso es el rumor! Sabéis que ya queda muy poco para que conozcamos cómo va a ser Nintendo NX Y la próxima consola de Nintendo está cada vez más cerca Y se habla de un lanzamiento en algún momento del primer trimestre del año 2017 Y es de esperar que la compañía la presente pronto Tanto es así que parece que Nintendo NX será presentada en septiembre O al menos es lo que dice Tom Phillips, que es un conocido periodista del portal Eurogamer Según una conversación que ha mantenido por Tom Phillips Mantenida por Tom Phillips con unos usuarios a través de Twitter El Nintendo está planeando presentar oficialmente su próxima consola el mes que viene Además el periodista comentó a uno de los usuarios que la compañía tendrá preparado un Nintendo Direct Para dar a conocer Nintendo NX a los fans y algún tipo de evento situado privadamente Y simultáneo para los medios especializados Eso sí, parece que ya son varios los rumores que circulan por la red De que Nintendo presentará una nueva consola en septiembre Lo cierto es que no hay nada oficial, ¿vale? Es más que el propio Tom Phillips, este periodista Comentaba en esos momentos la información sobre Nintendo NX Y está completamente bloqueada ya que la compañía no aporta ningún tipo de dato a la prensa Entonces no se puede asegurar con claridad que en septiembre vayamos a ver un Nintendo Direct Donde pueda ocurrir una presentación de Nintendo NX Así que tendremos que seguir a la espera y escuchar algún comentario oficial por parte de Nintendo Para descubrir cuándo se presentará esta super máquina Así que estaremos nosotros muy atentos para informaros de todo lo que salga acerca de Nintendo NX La verdad es que de ser así estaría ahí ya Lo tendríamos ahí ya mismo Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal Hasta la próxima, chao